... Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de diálogo de CGTN en español de salud a Chaya Ping desde Beijing. Este año se cumple 40 años del establecimiento de la Zona Económica Especial de Shenzhen, una ciudad que ha desmediado un papel pionero en los últimos 40 años dentro de la reforma y abertura de China. ¿Cómo ha podido Shenzhen pasar de ser un pueblo pesquero hasta convertirse en una de las ciudades de primera línea en la China de hoy? ¿De qué manera la ciudad ha ejercido sus funciones como zona experimental en la reforma y abertura de China? En nuestro programa de hoy vamos a tratar de encontrar cuál es el segleto del desarrollo de Shenzhen. En primer lugar, les invitamos a conocer mejor el desarrollo de esta Zona Económica Especial en el siguiente video. Este año se celebran los 40 años del establecimiento de la Zona Económica Especial de Shenzhen, un lugar que pasó de ser un pueblo pesquero a una desombrante metrópolis líder en innovación y símbolo del compromiso de China con la reforma y abertura. Fue en agosto de 1980 el momento en que Shenzhen fue designada como una Zona Económica Especial cuando este lugar comenzó a cambiar a ritmo acelerado mientras creaba un modelo orientado a la exportación. Y en 1993, Shenzhen se coronó como el mayor centro exportador de China, un título que ha mantenido desde entonces. Shenzhen ha sido un ejemplo para toda China en múltiples áreas. En el año 2000, la ciudad fue la primera en el país en cambiar su modelo de desarrollo del procesamiento del comercio a la alta tecnología. Y poco después, se involucraría de lleno en la experimentación con industrias de vanguardia líderes en campos como el de la biotecnología y los dispositivos móviles. La economía de la ciudad también se expandió exponencialmente en este periodo. En 1979, el BIP de Shenzhen era de 197 millones de yuanes y 40 años después, en 2019, la cifra aumentó hasta 2,6 billones. Asimismo, su ímpetu de crecimiento todavía mantiene fuerte. Una cadena de suministro sin parangón, acompañada de talentos de todo el mundo, ha convertido a la ciudad en un oasis para los emprendedores con visión ambiciosa. Una gran cantidad de empresas en desarrollo han establecido sus sedes en la ciudad, además de gigantes tecnológicos como Tencent, Huawei y Dajian. El año pasado, Shenzhen fue nombrada zona piloto de muestra y ha asumido un papel principal en el escenario de la gran área de la bahía Hong Kong-Macao. Obviamente, el avance de Shenzhen durante 40 años es el epítome de los logros históricos de China en materia de reforma y apertura y un retrato vívido del partido gobernante chino que une y dirige al pueblo chino para abrir el camino de socialismo con características chinas. En nuestro programa de hoy, con mucho placer, conversaremos a distancia con el señor Li Xun, ex-subdirector de la Academia de Planificación y Diseño Urbano de China, quien fue uno de los miembros del equipo de diseño y planificación para Shenzhen y también un testigo del desarrollo de esta zona económica especial. Profesor Li, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por invitarme a este programa. Al inicio del establecimiento de la zona económica especial de Shenzhen, usted participó en la planificación general de esta ciudad como técnico de la Academia de Planificación Urbana y Diseño de China. Y durante los más de 30 años siguientes, usted ha sido siempre partícipe y testigo del desarrollo de esta ciudad. ¿Qué sentimiento guarda usted hacia esta ciudad? Shenzhen es una ciudad en la que yo he pasado muchos años viviendo y trabajando. He formado parte personalmente de la planificación de esta ciudad. Desde que era una pequeña aldea hasta llegar a ser una metrópolis, desde la nada hasta la abundancia, he acompañado todo el proceso de desarrollo y robustecimiento experimentado por esta ciudad y he sido testigo de su transformación y modernización. Al crecer junto con esta ciudad, he constatado los logros conseguidos como resultado de mi esfuerzo y gracias al trabajo en común con los demás colegas, hemos creado una ciudad brillante como esta. Es por esto que nace de forma inconsciente en nuestros corazones un sentimiento de cariño, amor, emoción y orgullo. La primera vez que usted viajó a Shenzhen fue en 1984. ¿Podría acudarnos algo de esa experiencia? Claro que sí. En 1984, cuando la Zona Económica Especial de Shenzhen ya había cumplido cuatro años desde su establecimiento, por invitación del Ayuntamiento de Shenzhen, la delegación de la Academia de Planificación Urbana y Diseño de China llegó allí, gracias al impulso de los dirigentes del Consejo de Estado, con el objetivo de iniciar la elaboración de la Planificación General de la Zona Económica Especial de Shenzhen. Tuve la suerte de llegar a principios de septiembre de 1984 a la Zona Económica Especial de Shenzhen como miembro de la primera delegación. Yo tenía aproximadamente 25 años en aquel entonces y solo era un simple técnico. Evocar el recuerdo de esa historia es algo sumamente emocionante. En aquel entonces, las condiciones de Shenzhen eran bastante duras. Como Shenzhen no tenía aeropuerto, tuvimos que viajar en uno de los tradicionales trenes de vagón verde y asiento duro desde Beijing a Guangzhou durante 33 horas, para después continuar el viaje en autobús de larga distancia durante otras tres horas hasta llegar a Shenzhen. Solamente el viaje de ida había durado 36 horas. Vivíamos, comíamos y trabajábamos en el mismo lugar, que era la residencia facilitada por el ayuntamiento local. Nos turnábamos para comprar alimentos y cocinar. Trabajábamos y vivíamos en el mismo lugar. Después de levantarnos, nos poníamos a trabajar inmediatamente. Por la noche, después de trabajar horas extra, nos íbamos a dormir enseguida. Shenzhen era, de hecho, una pequeña aldea pesquera con una población de poco más de 30.000 habitantes y que tenía grandes extensiones de cultivos de lichy y patata dulce. La seguridad ciudadana era muy buena y ninguna familia necesitaba cerrar con llave su puerta por la noche. Sin embargo, toda la región litoral suroriental del país, incluida Shenzhen, era verdaderamente pobre y la iluminación por la noche no era muy buena en comparación con Hong Kong al otro lado. Esto era una diferencia muy grande. Seguramente nadie llegó a pensar que Shenzhen se convertiría 40 años después en una ciudad china de primera línea tan significativa. Me imagino que en aquel entonces transformar una pequeña aldea pesquera apartada de China en una ciudad orientada hacia el futuro, cuando no existía ninguna experiencia que les pudiese servir de referencia, resultaría una tarea difícil para usted y sus colegas, ¿verdad? Sin duda, nos topamos con bastantes dificultades y la mayor de ellas fue la falta de cualquier experiencia ya existente que nos sirviera de referente en nuestro esfuerzo por convertir a Shenzhen en soldado de primera línea. No obstante, la gente de Shenzhen se atrevió a explorar, supo estudiar y sobre todo fue hábil a la hora de aprender manteniendo una visión abierta y el espíritu incluyente de los países y regiones donde la economía de mercado disfrutaba de un excelente desarrollo. Le puedo citar un ejemplo concreto. En la avenida Shennan, que une la zona central de Futien y el nuevo aeropuerto, hay una extensa franja verde. Eso ha sido en realidad el resultado del aprendizaje de la experiencia de Singapur de reservar una importante cantidad de espacios para zonas verdes de gran extensión. Cuando se reservó ese espacio, tenían previsto construir allí una línea de tranvía al aire libre, pero ahora han cambiado el proyecto por el del metro subterráneo, así que se ha conservado la frondosa franja verde. Además, en ese momento yo me encargaba de la planificación del distrito de Nanshan, y ustedes habrán notado que allí todas las calles son serpenteantes. ¿Sabe por qué? Eso se debe a que al diseñar las rutas había que sortear las granjas de lichi de los campesinos. Así que pusimos en marcha nuestro sistema de planificación y construcción, combinando la exploración y el estudio. Si contemplamos en retrospectiva la planificación realizada en esos años, ¿qué méritos diría usted el que tiene? Desde el punto de vista de un planificador urbano, creo que la planificación de la ciudad de Shenzhen ha tenido tres méritos. Primero, la estructura de su espacio urbano fue diseñada según el modelo de agrupaciones en franjas. Segundo, se fijó el principio de que las infraestructuras debían construirse con adecuada proyección hacia el futuro. Tercero, se hizo hincapié en que la planificación urbana evolucionase constantemente en sincronía con el desarrollo de la propia ciudad. Déjeme explicarle en detalle estos tres méritos. El primero consiste en la aplicación de un diseño urbano espacial con fuerte capacidad de adaptación. Cuando se hizo la planificación, determinamos la distribución según el modelo de agrupaciones en franjas. Cada agrupación debía contar con zonas relativamente equilibradas para la vivienda y el trabajo, de modo que los habitantes que residieran allí pudieran trabajar y vivir fácilmente y con comodidad y se lograsen la integración y el equilibrio entre las funciones laborales y las residenciales. Dicha disposición logró adaptarse a la incertidumbre del desarrollo de la economía de mercado. En caso de que la economía se desarrollase rápido, la agrupación correspondiente evolucionaría también con mayor celeridad y, en caso contrario, lo haría con mayor lentitud. De este modo, se evitaría la aparición de ciudades fantasmas y se preservarían la flexibilidad y adaptación de la planificación. Chen Chen ha conservado el mecanismo de realización de reajustes oportunos sobre la base de una planificación con plena previsión sobre las perspectivas futuras. El segundo mérito radica en la aplicación del método de previsión y el principio de construcción de reservar suficiente espacio para el desarrollo, con miras a adaptarse a la incertidumbre del desarrollo de la economía de mercado. Para hacer frente a esas incógnitas, adoptamos la estrategia de adelantar de forma adecuada las infraestructuras a los tiempos a la hora de elaborar nuestra planificación, diseñando primero las partes subterráneas y después aquellas al aire libre. Después de determinar las magnitudes de todas las infraestructuras, las multiplicamos por 1,5. Es como comprar ropa para un niño de 3 años. Como un niño de esa edad está en rápido crecimiento, no podemos comprar simplemente la ropa que se ajuste exactamente a su talla ni una ropa tan grande como para un joven de 18 años, sino que debemos comprar una moderadamente grande. Pero aunque adoptamos cierta previsión, si nos fijamos en la situación actual, el desarrollo de Shenzhen ha sido mucho más acelerado de lo que pronosticamos en un principio. En aquel momento, cuando trazamos la planificación, no llegamos a pensar que la ciudad se desarrollaría a tanta velocidad. Por eso digamos que el desarrollo de Shenzhen ha sido un modelo de desarrollo poco convencional y eso nos reafirma la necesidad de dotar a las infraestructuras de cierto adelantamiento a los tiempos. El tercer mérito es que bajo la premisa del mantenimiento de la planificación general y la elaboración del plan con apego a la ley, la planificación urbana ha de reajustarse constantemente en sincronía con el desarrollo de la ciudad. Cuando los planificadores jóvenes crecemos junto con esta ciudad, nuestra planificación también está sujeta a continuos reajustes y modificaciones. Por ejemplo, al principio planificamos 18 zonas de agrupaciones industriales. Pero teniendo en cuenta la evolución de esta ciudad, todas esas agrupaciones industriales que planificamos se han ido convirtiendo en edificios para industrias creativas o para oficinas. Sabemos que Shenzhen, como una de las primeras cuatro zonas económicas especiales, ha sido intudablemente la que ha registrado el desarrollo más rápido. A su juicio, ¿qué ventajas particulares sostiene a Shenzhen que le ha permitido lograr tal velocidad de desarrollo calificada por todos como un milagro de desarrollo? Desde mi punto de vista, el hecho de que la zona económica especial de Shenzhen haya podido desarrollarse de manera tan satisfactoria se debe efectivamente a algunas ventajas especiales que tiene. La primera es la atención del Comité Central del Partido y el respaldo de todo el pueblo. En 1979, fue el propio camarada Deng Xiaoping quien trazó un círculo alrededor de una zona contigua a Hong Kong, determinando a Shenzhen como zona económica especial y designándola como soldado de primera línea y campo de ensayo de la reforma y apertura del país. En enero de 1984, el camarada Deng Xiaoping realizó una gira de inspección a las tres zonas económicas especiales de Shenzhen, Zhuhai y Xiamen. El 26 de enero, él regaló precisamente a la zona especial de Shenzhen una dedicatoria suya que reza. El desarrollo y las experiencias de Shenzhen evidencian lo acertada que es la instalación de zonas económicas especiales en nuestro país. Cuando él realizó una gira por el sur del país en 1992, volvió a hacer una parada en Shenzhen, en donde exigió acelerar la apertura. La máxima autoridad de los sucesivos comités centrales del partido posteriores a él siempre ha prestado mucha atención al desarrollo de Shenzhen. Creo que esa ha sido la primera ventaja especial. Y la segunda reside en su particular posición geográfica cerca de Hong Kong. Sabemos que Hong Kong es una de las metrópolis internacionales más abiertas del mundo. Y el desarrollo de Shenzhen ha estado estrechamente ligado al de Hong Kong. De modo que la planificación de Shenzhen, con independencia de cómo fuera elaborada, siempre ha mantenido una estrecha conexión con la de Hong Kong. De esta manera, logramos vincular estrechamente el desarrollo de ambas ciudades. De hecho, tan pronto como en los años 80 del siglo pasado, cuando diseñamos la planificación general de la zona económica especial de Shenzhen, reservamos para muchas carreteras planificadas la posibilidad de conectarse con Hong Kong en el futuro. Después del año 2000, Shenzhen, en su Estrategia de Desarrollo Urbano 2030, formuló la directriz fundamental de cooperación entre Shenzhen y Hong Kong y el desarrollo urbano regional, con miras a promover una mejor conexión con Hong Kong. Shenzhen se ubica en el eje principal del desarrollo del delta del río Perla, integrado con Guangzhou, Tongkwan y Hong Kong. Ahora, el Comité Central del partido ha planteado la estrategia nacional de construir la gran área de la bahía Guangdong, Hong Kong, Macao, y el desarrollo sinérgico de esa región. Es por eso que confío en esa ventaja singular de Shenzhen por su especial posición geográfica. La tercera ventaja que tiene Shenzhen, a mi juicio, es su singular ambiente innovador, que estimula la audacia de probar cosas que el resto del mundo no ha hecho. Los habitantes de Shenzhen suelen decir que una persona, una vez que llega aquí, ya es uno de nosotros. Este ambiente amigable y abierto es también una ventaja singular que tiene esta ciudad. En la etapa incipiente de la reforma y abertura, Shenzhen era una tierra a la que muchos jóvenes soñaban con ir. En ese periodo, muchos compatriotas de todas las partes del país concurrieron ahí con el ánimo de desarrollar con coraje sus propios proyectos. ¿Qué recuerdo guarda usted de la ciudad de Shenzhen en esos años? Debido a que Shenzhen es una ciudad de la provincia de Guangdong, pensamos que sería necesario saber cantones para facilitar nuestra inmersión en la ciudad. Por eso compramos muchas cintas de audio para aprender esa lengua. Pero una vez que llegamos allí, descubrimos que Shenzhen es la única ciudad de la región Guangdong, Hong Kong, Macao, que tiene el chino mandarín como principal idioma vehicular, porque allí los habitantes proceden de diversas partes del país. Shenzhen es una ciudad completamente nueva formada por inmigrantes, así que nadie percibe esa sensación de distanciamiento social una vez que llega aquí. Por ejemplo, en Shenzhen se puede probar la comida típica de todas las partes del país, como el tallarín malán del noroeste, el fideo de almidón de yuca del noreste, la olla picante de la provincia de Sichuan y el fideo de arroz de la provincia de Yunnan. Como los emprendedores son en su mayoría jóvenes, un gen especial que tiene Shenzhen es el del espíritu innovador de atreverse a probar cosas que el resto del mundo no ha hecho, es decir, ser audaces en la forma de pensar, actuar y probar. Esta singularidad ha hecho de Shenzhen una de las ciudades más inclusivas del mundo, además de un buque insignia de la innovación. Además, el lema que caracteriza a Shenzhen es el de siempre competir por ser el primero. El término velocidad de Shenzhen es bien conocido por todos nosotros y el edificio del Centro de Comercio Internacional de Shenzhen fue construido con la vertiginosa velocidad de Shenzhen a un ritmo de una planta cada tres días. Además, Shenzhen creó el récord de registrar 51 patentes de invención en un solo día, lo que la situó en la cima de la competición nacional. Esta ciudad ostenta el título de muchos primeros puestos. Por ejemplo, en Shenzhen se produjo la primera subasta de terrenos de nuestro país y se estableció el primer mercado bursátil de China. En cuanto a la planificación urbana, Shenzhen es también la primera ciudad china en marcar una línea ecológica básica con la reserva del 50% del territorio para fines de protección, sin que sea dedicado totalmente a la construcción. Shenzhen es también la primera ciudad del país en llevar a cabo ensayos de integración de dos o más planificaciones urbanas en una sola. El desarrollo y ascenso de la Zona Económica Especial de Shenzhen ha creado todo un milagro mundial de industrialización, urbanización y modernización. Usted ha hecho mención en la Estrategia de Desarrollo Urbano de Shenzhen 2030, un documento elaborado en 2005 coincidiendo con el 25 aniversario de su establecimiento como Zona Económica Especial. En ese documento se plantea que el objetivo para Shenzhen es que se transforme en una ciudad mundial y pancoartista de desarrollo sostenible. ¿Qué consideraciones se han tenido en cuenta al plantearse dicho objetivo? La elaboración de la Estrategia de Desarrollo Urbano de Shenzhen 2030 se llevó a cabo en un contexto especial. En 2002, un internauta que se hacía llamar loco por ella publicó en el Foro de Fortalecimiento Nacional de la página web del Diario del Pueblo un artículo titulado «Shenzhen, ¿Quién te abandonó?», provocando un gran debate en torno al destino de esta ciudad. En 2004, el Comité del Partido de Shenzhen planteó que el desarrollo de esta ciudad se enfrentaba a un panorama adverso derivado de cuatro elementos de insostenibilidad. Estos son la insostenibilidad del espacio terrestre debido a la falta de terrenos, la insostenibilidad de los recursos energéticos e hídricos, la insostenibilidad de la carga demográfica ante una mayor demanda de mano de obra para hacer realidad la superación de la barrera de un billón de yuanes de PIB y la insostenibilidad de la capacidad de soporte del medioambiente. Innegablemente, a partir del inicio del proceso de reforma y apertura, el modelo del desarrollo económico dependiente principalmente del procesamiento de materiales, ensamblaje de piezas y fabricación de muestras, más el comercio compensatorio, adoptado por el delta del río Perla, propició el crecimiento acelerado de su industrialización, urbanización y economía, mientras que la sostenibilidad del crecimiento de la economía se iba debilitando, dejando ver como principales síntomas la escasez de recursos, la reducción de las demandas del mercado, la disminución de sus zonas de proyección y un achicamiento de los elementos con potencial de desarrollo. En caso de que Shenzhen intentase mantener su excelente tendencia de desarrollo, necesitaría inevitablemente integrarse en la plataforma de la gran área del delta del río Perla y a través de la cooperación económica regional y la apertura al exterior, completar la transformación de su estructura industrial y ampliar sus mercados y zonas de proyección, a fin de recuperar su resplandor como cabeza del crecimiento de la economía china. Es por eso que tras ese gran debate, los ciudadanos de Shenzhen llegaron al consenso de que, mientras los propios habitantes de Shenzhen no abandonen esta ciudad, nadie lo hará. Por eso, en 2005, ya nos percatamos de la necesidad de que Shenzhen hiciera sus propias investigaciones sobre el desarrollo urbano de cara al 2030, en paralelo a los planes de Hong Kong, y que trabajase sin demora en ese documento con visión a largo plazo para trazar su propio plan maestro bajo las nuevas circunstancias. En este sentido, la estrategia de desarrollo urbano de Shenzhen 2030, como un nuevo punto de partida esperanzador para esta ciudad, planteó la grandiosa meta que se espera alcanzar a largo plazo, que Shenzhen se transforme en una ciudad internacional vanguardista en el desarrollo sostenible. El 18 de diciembre de 2019, el Comité Central del Partido y el Consejo de Estado promulgaron el Programa de Planificación del Desarrollo de la Gran Área de la Bahía Guangdong Hong Kong Macao, siendo Shenzhen la ciudad central de esa región, a su juicio, que nuevas oportunidades traerá el fomento de la Gran Área de la Bahía Guangdong Hong Kong Macao a esta ciudad. El Programa de Planificación del Desarrollo de la Gran Área de la Bahía Guangdong Hong Kong Macao plantea que se conseguirá que esta región se convierta en una bahía vigorosa, competitiva a nivel internacional y de primer orden mundial, una mega región urbana de clase mundial y un gran proyecto ejemplar de categoría nacional para el desarrollo de alta calidad. Este objetivo planteado para esta Gran Área pone énfasis en la coordinación y la colaboración, se enfoca en hacer más fácil la vida del pueblo y destaca que se compartan los recursos y se complementen mutuamente las ventajas. Tomando como referencia la trayectoria del desarrollo de la ciudad de Shenzhen, considero que el desarrollo sinérgico y de calidad de la Gran Área de la Bahía Guangdong Hong Kong Macao debe abarcar cinco aspectos, la conservación ecológica, la innovación, la cultura, el bienestar del pueblo y el marco institucional. El primer aspecto, la conservación ecológica, constituye la base y el valor esencial de esta Gran Área. Al compartir la misma bahía, estas ciudades han conformado una comunidad ecológica interdependiente. El segundo, la innovación, constituye la fuente de la energía motriz. El fomento de esta área de la bahía cuenta con una excelente ventaja, porque es el centro neurálgico de la supercadena de suministro global y posee una poderosa capacidad de innovación y de transformación. Atender simultáneamente la innovación básica y la aplicada es la clave para lograr la transición de esta Gran Área de la Bahía desde la construcción de cadenas industriales hacia la de cadenas innovadoras. El tercero, la cultura, es su alma. Gracias a la base cultural derivada del mismo origen y la fuerza cohesiva de los ciudadanos que comparten una misma raíz, las ciudades de esta región están unidas por prominentes culturas en común. Aquí también confluyen una gran variedad de culturas plurales, tanto chinas como de otros países, como las milenarias culturas de Lingnan, de Xiaoxian, una cultura de lengua portuguesa con más de 300 años de historia, la cultura marítima, los más de 40 años de reforma y apertura, la cultura asiático-africana y la cultura de los inmigrantes. Todas estas culturas han forjado conjuntamente la cultura cóctel plural, incluyente y abierta, típica de esta Gran Área de la Bahía. El cuarto, el bienestar del pueblo, constituye su fundamento. Lo más relevante de este aspecto radica en hacer realidad el libre flujo de los elementos de producción y de los talentos entre las tres partes y romper así las distintas barreras inhibidoras del desarrollo sinérgico de esta Gran Área de la Bahía, con miras a configurar sistemas y mecanismos impulsores de la libre circulación de personas, elementos de producción, capitales y tecnologías, así como una comunicación eficaz entre las diversas partes. Fomentar un área de la Bahía amena para la vida e interconectada es la expectativa que todos albergamos para esta región. Xenzhen debe ser también una ciudad agradable para vivir en ella, para el trabajo, el estudio, el ocio, el comercio y el turismo. El quinto, su marco sistémico característico. La mayor característica que define a esta Gran Área de la Bahía es su sistema. Esta área cuenta con una singularidad única en el mundo, un país con dos sistemas y tres aduanas. Lo que necesitamos pensar en mayor profundidad es cómo transformar nuestra particularidad y heterogeneidad, convirtiéndolas en ventajas institucionales basadas en tener lo que otros no tienen y que lo nuestro sea mejor que lo de los demás. La apertura es la mayor ventaja de la Gran Área de la Bahía y esta región ha de forjar y potenciar casos ejemplares del desarrollo de calidad en esos cinco aspectos, a fin de construir una Gran Área de la Bahía ecológica, innovadora, cultural, agradable y completamente abierta. Este trabajo es también una práctica significativa para aplicar los cinco conceptos de desarrollo planteados por el Comité Central del Partido en la Gran Área de la Bahía, Guangdong, Hong Kong, Macao, en aras de convertirla en una área de bahía de primer orden mundial. Pasar de la sinergia de la velocidad de crecimiento a la sinergia de la calidad de desarrollo demuestra un gran salto cualitativo de la concepción de la gobernanza del país. Transitar de un crecimiento de alta velocidad a un desarrollo sinérgico y de calidad constituye un reflejo de la modernización del sistema y de la capacidad de gobernanza del país. En este proceso, la ciudad de Shenzhen ha de continuar desplegando su papel de pionera, de soldado de primera línea y de campo de ensayos. De luego, en los últimos 40 años de reforma y apertura, Shenzhen siempre ha desempeñado ese papel pionero. A continuación, en el contexto de la profundización integral de la reforma y la continua ampliación de la apertura, ¿qué cree usted que puede hacer Shenzhen para seguir desempeñando mejor su papel como soldado de primera línea? Además, sé lo difícil que es para mucha gente imaginar el futuro. Tal como ha reconocido usted históricamente, cada una de las previsiones que realizamos respecto a Shenzhen ha resultado conservadora a juzgar por la realidad actual. Aún así, me gustaría pedirle que haga un pronóstico sobre el futuro de Shenzhen para ayudarnos a predecir cómo será esta ciudad impente 30 y 40 años. Creo que al entrar en la nueva era, Shenzhen no ha cambiado ni su espíritu de atreverse a probar cosas que el resto del mundo no ha hecho, ni su confianza para preservar la magnífica calidad propia de Shenzhen, ni su ambición por seguir creando milagros chinos. Si continuamos avanzando con audacia y espíritu reformista, atreviéndonos a explorar y a ser pioneros, apoyados por la trascendental disposición estratégica del Comité Central del Partido, y logramos transformar a Shenzhen en una zona piloto de la construcción del socialismo con características chinas, podremos demostrar plenamente la poderosa vitalidad y el vigor del camino del socialismo con características chinas. Shenzhen, una pujante ciudad de la costa del mar meridional de China, acogerá nuevas oportunidades de desarrollo. Hace unas semanas, el Comité Central del Partido y el Consejo de Estado publicaron el documento Opinión sobre el apoyo a Shenzhen en la construcción de la zona piloto del socialismo con características chinas. La emisión de dicho documento contribuirá a impulsar que Shenzhen se convierta en una ciudad paradigmática del desarrollo de China en la nueva era, y esto favorecerá también la exploración de nuevas rutas para la transformación integral de China en un país socialista poderoso moderno, proporcionando así un sólido respaldo a la materialización del sueño chino de la gran revitalización de nuestra nación. Desde el campo de ensayos pioneros hasta la zona piloto, Shenzhen ha cargado siempre sobre sus hombros las grandes responsabilidades de la profundización integral de la reforma. Shenzhen seguirá utilizando su inteligencia, coraje y valentía para tomar la iniciativa en el camino de la reforma y proporcionar un nuevo tipo de arreglos institucionales que puedan servir de referencia y ser replicados en la búsqueda de un desarrollo de alta calidad. Situándose en un nuevo punto de partida histórico, Shenzhen, como zona piloto de ensayos pioneros, reviste una importancia integral, porque esta ciudad no sólo va a adquirir una posición prominente en el desarrollo de calidad, o representar un modelo de ciudad regida por el imperio de la ley y un caso ejemplar de ciudad civilizada, sino que va a convertirse también en un referente de bienestar y felicidad para el pueblo y en un ejemplo de vanguardia del desarrollo sostenible. No me cabe la menor duda de que Shenzhen podrá erguirse con una postura más brillante entre las ciudades avanzadas del mundo y se convertirá en una ciudad de sobresaliente referencia mundial en los ámbitos de la competitividad, la innovación y la influencia. Muy bien, profesor Li, muchas gracias por aceptar nuestra entrevista. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Desde las medidas de reforma orientadas por el mercado hasta las destacadas innovaciones institucionales a lo largo de estos 40 años, Shenzhen nunca ha parado sus pasos de reforma y apertura, las cuales han activado un gran vigor energético para el desarrollo. Este es el secreto del exitoso desarrollo de Shenzhen y este seguirá siendo el camino que continuará tomando esta ciudad y todo el país. Amigos, así concluimos esta emisión de Diálogo. Gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima emisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!